Buenas tardes, buenas noches, buenos días mis queridos Sobria Escuches y bienvenides a este su contenido, a esta superrera municipal llamada Ojalá Estuviera Sobria, el podcast ya se fue mi co-conductora de nuevo y si las cosas siguen así voy a tener que hacer audiciones para una nueva co-conductora la verdad Bueno, espero que tú seas un poco más elocuente y más puntual que la otra, así que vamos a empezar, ¿te parece? Muy bien, pero sin oler la mesa, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis queridos Sobria Escuchas y bienvenides a este su contenido de calidad, su casa, su empresa, ojalá estuviera Sobria, el podcast, tú tampoco quieres salir Y también se cayó como el anterior Román, ¿no tienes otro perro? O tú Román, ¿ya tienes el mismo ancho de espalda que el anterior? Hasta que por fin te dignas, pincha Ninel, ven, ya Aquí me tienes como tu pendeja Ay no, qué tarde es, ¿eh? Ay Dios mío, ¿cómo estás? ¿por qué huele el perro? Disculpen el retardo Disculpen el retraso ¿Cómo está? Bienvenida a tu segunda temporada que te dijera No, pues bienvenida, tú y yo llevo aquí horas esperándote con la invitada y hasta se fue Ya se te ve el bigote, pero es el parque de no más Ya, mi amor, pero es desde que nací ¿Cómo has estado, mi amor? ¿Por qué hay pelos en mi micrófono, oye? ¿Por qué hay pelos aquí? Eso te pasa por rasurarte la espalda aquí frente a las cámaras, mi amor Mega una disculpita, es que no quería llegar peluda a nuestra segunda temporada ¿Cómo estás, amor? Muy bien, aquí lista para más Discúlpame por llegar tarde, pero pues es que ayer me puse mala, ¿verdad? Ayer ya Me puse malérrima, bebé Entonces, pues llegué tarde al gran estreno de esta segunda temporada Pero pues ya aquí estamos ¿Usted qué dijo? ¿La van a cambiar por otra criatura peluda? Pues no, preciosas No se dejaron Claro que no, obviamente no Nos iba a caer la pétala Algunos yo creo que celebraron, dijeron, ay, me encantó Ay, por fin Ha de decir más incoherencias y ha de interrumpir Interrumpe menos Interrumpe menos Interrumpe menos esta criatura La verdad, seguramente Sí, bebé No, dispensenme que llegué bien tarde Entonces, este, pues por eso estamos haciendo esto Bienvenides a esta, su disculpa pública llamada Ojalá estuviera sobria La humillación Así Esta humillación pública Esta humillación pública No, qué pena, ¿eh? Qué pena ir a la invitada ahí esperando Ay, no Invitada de lujo, bebé Invitada de lujo Tuve que quemar ahí varios cartuchos con esa invitada Ay, qué fuerte La verdad Tú mira, pues por primera vez que haces tu chamba y así Porque a mí se me prometieron, no Así cuando empezamos este contenido Ustedes se querían sobreescuchar Se deben decir Tu tía, bueno, recitó así una cantidad así Le puedo decir a fulana Le puedo decir a no sé quién Y le voy a decir a no sé quién Y puro nombre a Karim Bombarte De alta alcurnia Como dijeron por ahí Nada Pues mira, se les dijo Nos trajo a la maestra Sabel Castro Pero Ay, besototes a la maestra Sabel Castro A deseos, Fabi A deseos A deseos A traje a la maestra París A todas ellas Ajá ¿Les gustaría que trajéramos de regreso Algunas de las invitadas de la temporada anterior? ¿Te gustaría que vinieras? Obvio, tenemos que repetir Porque pues ya se nos están acabando Pero hay muchas travestis Y mucha gente que seguramente Quierrá estar aquí con nosotros ¿Quién podría ser? ¿A quién le gustaría? Dejen los comentarios ¿A quién le gustaría ver de regreso para estar? Sí, porque no pueden hablar No pueden contestarte Afortunadamente Sí, sí, sí No tenemos público en vivo Tenemos este Tenemos público en vivo ¿Cómo se escucha aquí atrás? Claro que sí ¡Uh! Eso Así de, tenemos a dos perros Y a Ponchito y a Toby Me encantó Mis próximas Mis ¿Cómo se llama? Mis suplentes Mis suplentes Mis suplentes Amor Lo intentamos Lo intentamos varias veces Pero no quisieron ¿No se pudo? Se fueron Amor Es que una es única Y remparación Ay, otra vez un reclamarme Un reclamarme ¿A poco no te sirvió, Di? Pero bueno, se nos vienen muchas sorpresas Siempre decimos así Me encanta lo que dicen así Se nos vienen grandes sorpresas Nada, amor Tenemos muchos planes Tenemos muchos planes La verdad, la primera temporada Estuvo muy mona Estuvo muy mona ¿Qué opinaste? No, no estuvo mona Estuvo espectacular, amor A mí me encantó ¿Qué opinaste de la primera temporada? Marcamos un hito Porque ahora ya todas tienen podcast Ya hasta la Ibiza tiene podcast Todas son comunicólogas Todas ya, sí Dueñas de la radio Y así con una audiencia Y un micrófono Y se ponen a hablar puras tonterías Y mira, igualito Una señora bigotona Con una pelona Con una pelona incoherente Incoherente Me encantó Igualito Besototes a Ibiza Y a Quimera Cox El gran crossover El gran crossover No, hombre Que nos tiren hueso A nosotras Que nos vamos a andar tirando hueso Mejor no, no se preocupe O hacemos revisión Vamos a hacer revisión ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las revisiones de Ibiza? Verdaderamente Pero eso va a ser simplemente 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 Incómodamente Ahí nomás Aquí humildemente 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 Y terminamos haciendo cada revisión Pero cada quien Güey, es muy bueno Me fue una revisión humildemente Aquí humildemente Aquí humildemente No, porque ya hay una Que se llama Mi humilde opinión ¿No? Creo Ya no existe Ah, ok Que en paz descanse Que en paz descanse ese contenido Me alegro bastante La verdad No, no es decir ¿De quién era? ¿De quién? Ay, no Ya me acuerdo de quién No, pues no Sí Podemos hacer revisiones No, jamás hacer revisiones No Dándole foco a las travestis Que ya se nos viene Todas las más Todas las más Ahí está Madre Givis ¿Hiciste ahí algo? Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí hay un garzón original por ahí Ay, qué fuerte Viejo Viejo Con ese la saca Andy Esperemos que no No, muchos rumores del todo Solo las más ¿Quién es tu favora para eso? Para este Pues obviamente Madre Givis Obviamente Madre Givis Este Gorgi 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 Y este ¿Quién más? Zoro 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 O sea, es que todas las demás O sea, me llevo muy bien con ellas Y me caen muy bien Y son O sea, las considero unas amigas Pero Pero pues Las otras son mis hermanas Genuinamente ¿Qué crees? Todas se creen chicas de la moda Pero solo yo Pero la única Pero la única Soy yo Soy yo Soy yo La amo La amo muchísimo ¿Podríamos traerlas? Sí Sí, las vamos a traer Nomás que nos Que nos tiren hueso también Y que nos hagan un espacio En su agenda Porque a A la Givis también Se le ha rogado bastante Ajá Desde la temporada pasada Desde la temporada pasada Y nada que se nos hace Pues justamente La vez que iba a venir Fue que andaba mala Reuniendo todos los vestores Que ya nos había dicho Sí, 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 sí Y voy Y pues ahí estaba Pegando piedras Que me tocó ayudarla A trepar todas las cosas Al camión de mudanza Que madre Guajardo Rentó para llevar sus cosas O sea, me estás diciendo Que el vestido que hiciste Es para No, no, no Yo solo fui una buena amiga Solamente fui una buena amiga Aquí lo escuchó usted primero Solamente fui una buena amiga Que ayudó a otra travesti A subir cosas a un camión Eres todo menos una buena amiga Lo escuchó aquí primero Pero sí Entonces por eso Estamos haciendo esto De relleno Para el episodio Porque yo llegué Para compensar Los desfiguros de madre Los desfiguros Y todo eso Pero bueno ¿Por qué nos fuimos también? La gran pausa Necesitamos descansar Necesitamos descansar La verdad Necesitamos descansar Ya llevamos un año Más de un año Un año, amor Más de un año haciendo esto O sea, fue mucho O sea, porque Cuando se vino la gran pausa Ya luego fueron las navidades Las navidades Nuestra señora productora Se va a su pueblo Como en la norteña Y ahí se va a hacer Y yo también fui mi pueblo También esta También esta Se va a su pueblo Porque también es foránea Entonces uno se va con su mamá Y la otra Que con las amigas Y hacerse las uñas Y no sé qué Y no sé cuánto Entonces pues también Y se cruzaban las grandes escenas Y los grandes acontecimientos Las posadas Y que el burrito sabanero Que el no sé qué El famoso Dónde está el novio Y el novio Exacto Los grandes brindis, amor Entonces pues obviamente Ya ahí ese mes muerto Como una amiguita Entonces pues ya Luego enero Luego enero Pues la cuesta de enero, amor A estos niños Hay que pagarles Claro Hay que pagarles, amor Entonces uno estaba endeudado De que tanto regalo De que tanto brinco Que no sé qué Que no sé cuánto Entonces pues era así Estoy viendo nuestra imagen En la pantalla Y quiero que veas Lo naranja que me veo Y lo transparente Que te ves, Ninel Parece que la muerta eres tú Soy yo Y la muerta Soy yo Pero la única La única muerta Soy yo Sí, tú sabes muy Pero creo que es de que cambiaste De tono de base No, hombre Y te ves un poquito más naranja Pero ve O sea, ¿soy del mismo color? ¿Soy uniforme? En cámara me veo uniforme En cámara me veo uniforme Bueno, pasaste de gris Y de hecho, ¿sabes qué? O sea, sí cambié unas cositas En mi maquillaje Ahora uso doble base Pero ¿Doble base? ¿Cómo es doble base? Me pongo primero El paint stick Ajá Y después tomo Base líquida Pero full coverage Y se la pongo encima Entonces queda como más Sí, sí, sí Más este Sí, así Un badurnado Sí, claro Mis poros sufren Sí, sí, sí Pero Pero de hecho La base que le pongo encima Es mucho más clara Que la que usaba antes ¿A poco? Hay grandes melcochas Que te andas haciendo en la cara Sí, sí, sí Pero no más Pero no ocupas tanto tú Porque, o sea No más O sea, no más Estás medio bigotón Y ya Pero tienes Medio O sea, pero tienes Bonito cutis Entonces Sí, pero sí tengo que O sea, sí le tengo que poner El corrector así Sí, ya Mole Doña María Para corregirme la barba Ya, amiga Fíjate que yo soy muy barbona Pero Como que no sé O sea, nunca he sido así De que De que me vea así Como de que se me vea Bueno, según yo, ¿eh? Porque puedo No, es que no Según yo nunca se me ha visto Así como el five o'clock shadow O algo así Ajá Luego peco de que justamente Me veo muy blanca Justamente Ajá Pero pues amor Soy transparente también Ajá Entonces Fíjate que yo antes Me rasuraba casi diario Porque me daba disforia ¿A poco? Ajá Te pegaba en tu no binarismo En mi no binarismo Ajá En mi disidencia Ajá Revolucionaria Sí, sí, sí Me daba así como cosa Y diario me rasuraba Pero a partir de que Empecé a hacer drag muy seguido Este Que el hosteo y todo eso Me dejo toda la semana Sin rasurar Y he aprendido como a Embrace Abrazar mis pelos Porque la verdad Ajá No me sale tan completa Hay barbas Pero tienes un gran candado Ajá Sí, o sea de aquí Señor Luis Roberto Tienes señor de candados Señor de candados Sí, sí, sí Porque la verdad Es un cerrajero No sé tú Ay, yo soy tu llavecita Que el otro día Estaba leyendo una nota Te la iba a compartir De que todo nuestro dinero O sea todo el dinero del mundo Todos los billetes Tienen Tienen así Tienen la sustancia Todos, todos Claro amor Pues es que sí Una vez también Dos cosas Perico y sudor de travesti La verdad No sé quién hizo De esta gente descacerada Del internet Ajá Que se puso así como De no sé cuántos billetes A extraer No sé cuánto O así Porque el de a dólar es clásico Claro Y que en uno que le salió Hay un polvo misterioso Antrax Que te dijera ¿Qué? Sí, bebé Tengan cuidado ¿Te acuerdas del antrax? Del escándalo del antrax Claro, bebé ¿Cómo crees que me siguió el maquillaje? Gran momento A mí me encantaba O sea, porque no te acuerdas De que te salía Te llegaba por correo Ajá Y entonces era así Como de repente así Abrías y antrax Antrax Era como la época De los También de las jeringas Que supuestamente te picaban Ah, claro Y cuando te dejaban el mensaje Bienvenido al mundo del sida En Cinépolis Aparte Güey, o sea A mí me encantaba Que decían Ten cuidado Cuando vas a cargar gasolina Porque las ponen En las En las pistolas Entonces te picabas Cuando la agarrabas Claro, porque la gente Es extremadamente lista Provecho Y este Y pues güey Obviamente tienen esa noción Ajá Y hacen todo ese proceso mecánico Para poder Güey, güey ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí? Ay, güey La gente Pero bueno Salud por nuestra segunda temporada Que yo también Ya andaba Este Picándole el oso A los sobrescuchas Que te dijera Yo también Ya les estaba diciendo así Oigan, ¿cuándo regresa? No va a regresar No va a regresar No va a regresar Nunca El otro día Tuve un Hice un en vivo Con Suculenta Y se conectó TV en otra track Y yo ¿Quieren spoiler? Y así las vistas subieron Este Y les dije Ya, puede ser que en las siguientes semanas Regrese Ojalá estudiar sobria Y hoy Bueno En el pasado Sacaron una Una nota así De Rumor Se especula que en las siguientes semanas Regresará ¿No viste eso? No Me lo hubieras mandado Ay, te lo voy a enseñar Ahí es que Güey Los de TV Notas O sea, güey Besototes Pero güey O sea, una travesti Y se tira un pedo Es así como Y lo reporta Este Sospecha que comió carne En su jugo La verdad O sea ¿Dónde está? Adelante con las imágenes TV Notas Aquí ya no le foco A TV Notas Drag Jamás darle foco a nadie Ay, mira Sí es cierto Ahí estamos ¿Quién le puso ese outline tan feo? Bueno Ahí está Ok Bueno Dimos de qué hablar Dimos de qué hablar Dimos la nota Se dio la nota ¿Has dado la nota últimamente, Niner? No No Fíjate que soy No No llego Tan alto para dar la nota No, no, no No, soy contra el No tenor Entonces Este Sí, amor No No te alcanzó la nota Este tipo de humor y más Ojalá estuviera sobria El podcast Claro que sí Y pues bueno, amor Entonces Déjenos en los comentarios ¿Qué les gustaría ver No, no nos dejen nada No, sí Comenten, comenten El otro día leí En otro de nuestros Leí En uno de nuestros Contenidos hermanes En las Este La gran gente sensual The house of producers The house of les producers The house of les producers Este Que supuestamente Si Los comentarios Solo cuentan a partir de Tres o cuatro palabras Comentarios cuentan a partir De tres o cuatro palabras Ajá Ok Eso dijo Dionisio Peñavera Ah, poco Yo no sé si sea real Pero Ahí se los dejo Para que nos dejen grandes Letanías Poemas Mentadas de madre para madre Y tú ahí Letanía de mis defectos Letanía de mis defectos Soy vanidosa Despot Hablas fe Más sober Me encanta Me encanta La amo La amo ¿Será que le robamos eso a mis tabú? Pinche mis tabú La arruinó De verdad Ay no Se pasó de verdad Fue icónica No, no fue icónica Es un gran poema Y lo echó a perder tu tiempo Ni modo No, lo hizo bien Estuvo mono La verdad Y pues bueno ¿Qué te gustaría que hiciéramos este año? Esta nueva temporada Pues ahorita se nos viene El gran episodio incompleto El gran episodio No, está completo Ojalá hubiéramos podido grabar más La verdad es que la invitada Tenía Tenía un compromiso Un compromiso Porque pues Gran actriz Gran actriz Y nadie le preguntó El comercial de Bimo Ese fue el pic de su carrera Sí amor Pues es que pues sí Qué feo Es gran trayectoria Cuando tocan Pero aparte me encantaba Cómo hablaba Y cómo se ponía Estaba súper emocionada Y es que es bellísima Es bellísima Así como la ven en las películas Mónica gracias por venir Te queremos muchísimo Es tu casa Entonces pues Cuando quieras Los dejamos aquí Ella nos tiró hueso La verdad Ella sí nos tiró hueso Sí Gran madrina de temporada La verdadera señora influencer Auténtica Y pues nada Los dejamos ¿Qué opinamos? O sea ahorita que no está aquí en medio Ajá ¿Tú qué opinas? O sea porque a mí me encantó Estuvo Yo Yo no esperaba nada La verdad O sea a mí Un día Mónica Me escribió Y me dijo Voy a estrenar esta película Ojalá puedas ir al cine A verla Estoy muy orgullosa De esto Y yo veía los pósters Y el nombre Y todo Es que todas amor Y ni siquiera vi un trailer Ni nada O sea Un cine Y la regia decíamos Ajá Y yo dije Ahí va a ser otra comedia De Comedia mexicana Que yo la verdad Soy muy fan del cine mexicano O sea a mí me encantan Todas estas películas De Martí Gareda Y de Casando de Sánchez Navarro ¿No salía también En así del precipicio? No me acuerdo No me acuerdo Creo que es Pero este Yo pensé que iba a ser Una de esas comedias Domingueras Que me fascinaron O sea Cindy La regia Sí A mí también me fascina Este El cameo de Marta de baile De que me hablas Vivo Yo vivo Yo vivo cuando sales Y la verdad Yo dije Estar mona ¿No? Mónica es muy buena actriz Y cuando Un domingo estaba en mi casa Y dije Quiero ver una película mexicana Me metí a buscar En qué plataforma estaba Y había una nota De Chilango Una de esas revistas En línea Que decía Una de esas revistas Y ya Chilango Ya no nos va a hacer Un reportaje No Ya nos hizo uno Este Del showcito Que hicimos De De villanas Entonces Y el otro día Chilango Ah claro Sí No pero pues ya Del podcast Ya no No Chilango Patrocinanos No hombre Tira los huesos Chilango Y Y la verdad Es que O sea la nota Decía Señora influencer El Joker mexicano Uy Güey Mucha responsabilidad Dije Pero si es una comedia Porque el Joker ¿Sabes? La encontré en Amazon Prime La renté Y este Y la estaba viendo Y yo A los 15 minutos Decía Ay las risas ¿Dónde está Dónde está Mi comedia ¿Dónde está la comedia? ¿En qué momento Hace un chiste Una jiribilla ¿A qué hora sale un bichir? Y güey Nomás se ponía Más intenso ese pedo Más intenso Y más intenso Y yo dije ¿Qué es esto? Y de hecho yo le estaba Escribiendo en ese momento Porque cuando yo la vi Estábamos haciendo los vestuarios De siete veces adiós Para Mónica Entonces yo estaba muy en contacto Con ella Y yo le escribí Y le decía Es que estoy viendo Señor Influencer Y a los 15 minutos Mónica ¿Qué es esto? Mónica Y yo me volví loca O sea De verdad Vayan a verla Porque es una Gran Gran película O sea Si las consecuencias Eso nos va a pasar próximamente Esperen pronto De ser en vivo Donde Nina de la Fuente Me va a tener amarrada A un poste Me urge Ya Ya levantanos las vistas Ya las teníamos muy castigadas Pero está mono Ya Compartan Este contenido Mándenselo A sus amigas teatreras Que disfrutan del trabajo De Mónica Huarte Y pues las dejamos Con este episodio Las dejamos con el gran episodio Disfrútenlo mucho Con este gran intro Gran comedia Muchísimo Se sirvió mucho Dí Piche perro Y pues si vuelven a ver Estos outfits En otro En otro programa En otro episodio Pues ya saben Ya saben por qué Porque esto no se graba De manera lineal Y porque madre Ninel No se lleva con el tiempo Tiene una mente Tiene una mente Muy curiosa Que funciona de maneras Bastante insospechadas Entonces Y pues nada Les amamos Les amamos Bebes Disfruten el episodio Con madre Mónica Huarte Déjenos aquí ¿Tienes algún show? ¿Tienes algo que anunciar? ¿Tienes algo? ¿No? Esta semana El viernes En Cine Tonalá Voy a estar Voy a estar con Raúl Gémeneses Vas a estar con Raúlite Abriendo su show Unplugged Junto con Esmeralda Soto Y Pablo L. Morán Este Porque cierta travesti De edad avanzada Decidió que Que no era lo suficientemente buena Díganos Échale Échale más Que la paga no era Oye y de éxito El cameo también Que hicimos con Raúlite Con Raúlite ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Váyanlo a ver Me gustó mucho Bueno yo me divertí mucho Pero es que pues Estábamos entre Entre familia En familia con Chabelo Que te dijeras Sí, sí, sí En familia con Chabelo Pero sí está Está curioso Le va a ver muy bien A mi niño Está bueno Sí, vayan a verlo Ya va creo que en su tercero Cuarto episodio Y Para que vayan a ver Este A un comediante Ruñendo los looks De una travesti Claro que sí Ay no Eres mierda De verdad Nada Les amamos Y los dejamos Con este episodio Bueno pero que va a pasar El 22 Ay sigue sin interrumpir Tu fecha pendejo 22 de marzo Vamos a abrir el show De Raúl Gémeneses Unplugged En el cine tonalá Yo, Esmeralda Soto Pablo Lemoran Vamos a estar por ahí Vayan Se va a poner muy mono Todavía hay boletos Creo O sea para cuando salga Este episodio Espero que ya no haya Y si van a estar por ahí Pues ahí nos vemos Imagínense todo lo que cobré Todo lo que yo cobré Para que les haya alcanzado Para traer Esmeralda Soto Y a Pablo Lemoran De hecho le cobraron menos Por eso cancelaron a madre Fue como No sabes que Además de pagarle Lo que se le debe Hay que pagarle La enfermera La camilla Exacto El tanque de oxígeno Porque ya no puede estar parada Mucho tiempo No amor Al gemelo Sus fliegas de alcohol Exacto Al que descongela La cámara No 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 Y que tal que le pasa algo ahí Todavía Y sin seguro La señora Pendejo Yo si tengo seguro De que me hablas preciosa Yo si soy Contra robos Una cuentaviente El licitato mexicano Del seguro social Y ya Ya fuerte Just por el que Las mandé a la chingada Justo Tienes tres cámaras Este No pues Justo ese mismo día En Monterrey Drag Idol Si usted Hay alguien de Monterrey No creo que tengamos Público Monterrey Si está usted aquí Y es de Monterrey Ah yo creo que sí Yo creo que sí No sé Según yo tengo la teoría No se escuchan en Argentina Bebé Que no lo escuchen en Monterrey Claro Oh Tazos maravilloso Ok Entonces Ya la audiencia de Argentina Bye Se fue después de este momento Bueno si hay gente de Monterrey Ahí Este Drag Idol Empieza el concurso de la Winnie Hay que traer a la Winnie Fíjate Ella sí La quiero mucho Entonces Es Drag Idol Y va a estar ahí De jurado Una travesti Runiendo No vamos a estar de jurado Va a estar Gorgi Este Va a estar yo Obviamente Winifred Conduce guachis Y no me acuerdo Quien más estaba de juez Ah Chantel Chantel también Pura madre Pura madre Y este Hay que traer a Chantel también Ay de más Es precioso Chantel Me cae Espectacular Espectacular Pero bueno Ahora sí Ya les dejamos con el episodio Mis amores Y pues nada Ya saben todos Así Suscríbanse Píquenle Comenten Compartan Like Este Campanita arriba Como dijera Pati Vazelis Todo eso Disfruten el episodio Está muy bueno Gracias Besos Bienvenidos a la segunda temporada Salud hermana Salud hermana Preciosa Mega Pero así en ASMR Ay que fuerte Aquí ahorita vamos a necesitar A que la gente beba Mega Salud Buenas tardes Buenas noches Buenos días Mis queridísimas Sobreescuchas Y bienvenides A este contenido Que me gusta llamar 40 y 20 Ojalá estuviera sobria El podcast Y el día de hoy Yo quiero presentarles A una mujer No solamente una mujer Una señora influencer Que da pena ajena Que ha construido Una carrera A punta de Mentiras Una mujer Que en el after Se despide Se despide Dice siete veces Adiós Y nomás No se va Que está cansada De De zarzapos Pero No más No deja De oler A casa De mascotas Nina De la fuente Guau Poesía Poesía pura Ay no La retórica Y la hermenéutica Aquí Ay amor Mis queridísimos Sobreescuchas No se le notan Los poros No se le nota La base Pero si se le nota El bigote Y la falta De talento Garzón Culera ¿Cuánto tiempo Ya vas guardando Te hice coraje Niña Muchísimo Hermana Estamos de regreso Volvimos Y tenemos Madrinérrima Pero madrinérrima No más La única La inigualable Señora influencer Que con mis dos followers No tengo nada de influencer Y gracias al doctor Juchito Nada de señor Sí señor Recaptó Mónica Guadir Mónica Guadir Una 360 Mi niña Muchísimas gracias Muy emocionada De tenerte aquí Dios mío Una 360 Ella ha sido Una 360 Una vedette Una vedette Actriz Locutora Cantante Actriz De doblaje Todo amor Influencer Que te dijo En serio Psicópata Psicópata también Me encantó Que ahorita vamos a hablar de eso Pero Sí Qué cosa tan fuerte Ay se van a confesar crímenes aquí Me encanta La verdad Cuando yo vi esa película Yo quedé Torcida Porque yo veía los postels Y yo decía Hay una comedia No Todo México amor Muy buena comedia Todo mundo se equivocó Pero no Yo iba a la mitad Y las risas Y yo decía ¿Por qué estoy llorando? Me estoy cuestionando ¿Qué es esta introspección? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Es acaso este mi peor enemigo? Es tu peor enemigo Mónica ¿Cómo estás amor? Feliz de estar con ustedes Es un honor estar en este programa Y pues muy emocionada Porque estoy con dos grandes Eso no cualquiera No escuchar Es que estaba Los señores grandes Los grandes señores Oye cuéntame Mónica En toda esta trayectoria Y en toda esta experiencia ¿Tú alguna vez has tenido una experiencia Con el arte drag Con las drag queens ¿Sabes que no? No tanto Es como Ustedes son mis primeras ¡Qué fuerte! ¡Me encantó! Es la primera vez que era un señor en peluca Unos señores empelucados Bueno en la época de mentiras Íbamos al lugar este de Tito Vasconcelos Ok Y pero Pues ese era mi acercamiento Sí claro O sea como que ver a la travesía Sí, sí, sí Pero esto ya es otro nivel Ay qué fuerte Con unas comunicadoras Exacto Somos periodistas Vocutoras Mujeres contemporáneas Maxime Butzayvi No soy este Marta de Baile Hoy soy Marta de Baile Hoy eres Hoy eres Choco batido y todo Sí, ahorita les voy a enseñar A hacer un árbol de navidad Con plumas de avestruz Claro que sí Maxime Butzay es una joya Soy, lo soy Imagínate, imagínate Qué a gusto llegar A ser Maxime Butzay Nomás a llegar a escupir Ahí el veneno Ahí delicioso Ahí llegar a tu cabina De radio Fórmula Y que te empaguen amor Imagínate que lleves Tanto tiempo en el aire Besototes a Maxime Butzay Que ya ve este programa Ella es muy asidua De este contenido amor Entonces besototes a ella Besototes a Maxime Besototes a Maxime De verdad Entonces pues bueno Pues bienvenida A tu primer acercamiento A mi primer acercamiento A la cedra Qué bueno Qué bonito Y el día de hoy Te invitamos Porque bueno Además de que eres Una gran actriz Y una gran amiga Sí, cierto Porque nosotros y yo Nos conocemos Desde hace rato Tiempo Ella sí tiene permiso De usar mi nombre Para que no vayan a decir Garzón 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 la acabas de conocer Sí, sí, sí Es la primera vez Porque además me dio En plena luz del día Ahí bajándome del Uber Si das miedo Sí, bebé Sí, bebé Oye, no de mí De haber dicho Tu nombre No, no No, está bien No, pero es que Luego la gente se ataca Así de Ay, le dijo por su nombre Yo no, bebé Garzón Así le decimos calzón 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 Sí, calzón En una brusca traducción Al español Le decimos la calzón La calzón Sí, sí Como el overol Y el bistec Así igualito Es así Este overol Ahí quedó Perfecto Calzón Calzón Porque Moni y yo Nos conocemos Desde hace ya Vario, varios años Sí, como cuatro Como cuatro o cinco años Cuatro o cinco años Nos conocimos Haciendo Quién es la máscara Sí Sí, sí, sí Aquella gran vez En que me dijo Que quería vestirse Como Jacqueline Bracamonte Sí, cierto Porque Gaxón Me habló por teléfono Y me dijo ¿Cómo que lo quieres? Y yo Elegante, distinguida Tipo Jacqueline Y no ¿O nazis? Así Como No, Bracamonte Y yo creo que se rompió Y pues Fue una experiencia Muy padre Porque fue un cambio De look Absoluto El mejor look Que he tenido En toda la historia Y ahorita En Siete Vezes a Dios El mejor look Del universo Sí, porque Es nuestra nueva La More Ok Estoy sensual Lo eres Cuéntales la historia A tu mamá Es que Cuando estábamos diseñando El vestuario Para su versión Del Amore Porque en Siete Vez a Dios Cada vez que entra O un actor O una actriz nueva Se diseña el vestuario Específicamente Para esa persona No es algo Que esté como En traco En continuidad Ya, ya, ya Así de Ay, descuelga Descuelga el trapo Ya, póntelo O sea, es específico El diseño A cómo ve el personaje Cada quien Ok Y cuando hablé con Moni Me dice Es que queremos Que sea una prostituta fina Amor Tú un expertis Espérate Y le dije a mi mamá Es que Mónica Está bien padre Sula More Porque quiere verse Como una prostituta fina Me dice Ay, pues préstale cualquier cosa De tu closet ¿Qué? ¿Qué barulas? ¿Acaso mamá Amparito te bufó? Amparito se fue Hasta la cocina Besototes Amparito De verdad Me encanta Que ambas madres Te arrastran a su Horrendas Por eso tengo Tantos problemas psicológicos Me encanta Échale un daño Más al terapeuta Valió madres Madres, madres Pero Entonces nos conocemos Desde hace Vario tiempo Y creo que Algo que me gusta Mucho de platicar Contigo Es que podemos Entender Como el proceso De la otra Y de cómo De pronto Aunque llevemos Cierto tiempo Haciendo lo que hacemos Pues de pronto Existe La duda O el nervio O puede ser Incluso hasta la emoción De hacer las cosas Como si fuera La primera vez ¿No? Pues es que si no ¿Para qué? O sea Creo que Uno tiene la responsabilidad De salirse De su zona De confort Y buscar Cosas que te reten Porque si no Pues te acomodas En un lugar En donde Pues ya No creces Claro Se hace monótono Exacto 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 Tú por ejemplo Cómo llegaste A la actuación Porque creo que Cuando uno decide Dedicarse a Cualquier cosa Que tenga que ver Con escenarios Es salirse de la zona De confort Por mucho que digas Este es mi sueño Es completamente Exponerte ante la gente Vulnerarte Desnudarte Ante el público Exacto Desnudarte el alma Claro que sí Desnudar el alma Pues yo O sea Lo tenía clarísimo Desde niña Yo quiero ser actriz Porque mi papá Me llevaba al teatro Y como que dije No esto es lo que yo Quiero hacer Y ya que les dije Quiero ser actriz Pusieron abierto En el cielo Hablaba en serio La niña Como nosotras Una cosa es Ponerte los tacones Y otra cosa Es salir a la calle Pelucada Exacto Exacto Y sí Como que mi papá Me decía No quieres otra cosa Bueno Y me dijo Si quieres ser actriz Quiero que seas La mejor Y que tengas Una carrera Aparte Por cualquier cosa Entonces Qué fuerte Sí 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 Pues Sí Acabando la prepa Me fui a Estados Unidos A estudiar Teatro Y luego regresé Y me eché la carrera Completita de Comunicación Y Y justo al mismo tiempo Empecé a actuar Y así Un trabajo Llegó a otro Fue Fue una locura Porque trabajo Llama a trabajo Claro Sí 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 Y te subiste a un escenario Hasta que estudiaste la carrera O tuviste algo así como de Previo Pues en la prepa En la prepa Que fuimos a la misma prepa Somos compañeras de generación Ay me encantó Una serie de publicidad A la institución Pero acabamos de ir a dos Con el doctor Hoshito Por eso nos vemos tan preciosas Estudiamos chiquitas Pero sí Estudiamos en el Tomás Jefferson En el Tomás Jefferson Tomás Que estaba aquí en la Ciudad de México Estaba aquí en la Ciudad de México Sí Y yo me acuerdo Que el primer musical Que yo vi en la vida Fue de esa compañía Y fue Wicked Ah súper Y fue O sea Pero Teatro escolar No se le notaba Por ningún lado O sea Las producciones Del Tomás Jefferson Siempre han sido Grandes Grandes Se nota que hay Que hay dinero Sí Hay por supuesto Hay mucho dinero Amor ¿Has visto las casas De circuito periodistas? Bebe Unos caserones A ver que Wisteria Lane Amor No Un bruto Sí es cierto Nosotros nos fuimos a Canadá Imagínate O sea Si era muy top Todo Nos fuimos a Calgary Con Anjou Y de hecho Yo me acuerdo Muy chistoso Que cuando vinieron Cuando fueron a Querétaro A hacer Wicked Yo estaba O sea Me obsesioné Jamás había visto Un musical Mucho menos Wicked O sea Yo estaba Así Y me encantó La interpretación De la hija de Edgardo Lizelar De Lizelar Que hizo A Glinda Sí, sí, sí Y me acuerdo Que llevaron A todo el elenco Al Tomás A la escuela Como para que Los conociéramos Y dijeron Les vamos a dar pizza Pero la condición Es que uno De los de Querétaro Tiene que llegar Con uno de México Para que les den Para que se les puedan Dar la pizza Pero era como Para una Una dinámica Para que interactuáramos Ay, me encantó Para que se unieran Ambas culturas Así me encantó Imagínate A esta A esta jotita De sexto De primaria Tú eras la niña De la pizza Yo era Y llegué Y veía a todos Los de prepa Y así Que querían Ir a decirle a Lizel Que los acompañara Por una pizza Claro No, pues yo muy empoderada Fui y le digo a Lizel ¿Quieres ir por pizza? Y todos se quedaron así Ah, muy bien Qué fuerte O sea, tú llegaste Me hubiera ido con fiebre La verdad Pero Es el único esbozo De heterosexualidad Que he tenido En la historia Con Lizel Que la amo Además Ella estuvo ¿No te acuerdas? Había un programa Que se llama Playhouse Disney Claro Ah, sí Que salía Fer Soberanes Y Lizel Y Lizel Que ahorita vive En Nueva York Y que acaba de tener Una hija Por cierto Es muy perra Y canta precioso Es canta como una diosa Sí, sí, sí Tienes un recuerdo Ahorita de Playhouse Disney Qué fuerte Ah, sí Qué bonito De Disney Sí, o sea Era de esos Que O sea, de esos contenidos Que sí consumía Pero como que Ya Es que me lo ponía A mí Mientras desayunábame Y ella cocinaba Ay, claro, claro Para que te consumiera Ella se estaba peleando Con el alcohólico De mi padre Mientras yo veía A Playhouse Disney Exacto Y tres cajetillas De cigarro después Pues ya Se calmaba la niña Memories Memories Like the corners of my mind Este Moni ¿Tú te acuerdas La primera vez Que Que en un trabajo Actual Dijiste Podre Lo digo Todo el tiempo Hasta la fecha O sea Ahorita Sí O sea Yo me acuerdo Que al principio Me decían actriz Y yo decía No me pueden decir Todavía actriz Porque todavía estoy En proceso De ser actriz Como que era muy Responsable De De que ese título Era hasta que Me lo mereciera Hasta que bajaran Las musas Sí Como que tenía Mucha responsabilidad No Todavía no me siento Actriz Y creo que fue Creo que fue La Capitana Gazpacho Que fue de las primeras Que dije Yo creo que Yo hice el vestuario Para una producción De La Capitana Gazpacho En serio Oye Tenemos mucho en común Garzón Garzón Somos la misma persona Somos la misma persona Esta es la primera vez Que nos ven juntas En público Sí es cierto Sí es cierto Pero tú hiciste el vestuario O sea de una producción De Querétaro De Querétaro Sí 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 Pues no sé Como por esa época Dije no yo creo que Ya me puedo empezar A llamar actriz Y siempre Siempre ante cualquier trabajo Sí como que tengo Mis dudillas De a ver Esto por dónde Y pues uno le acaba Encontrando el camino Sí ¿Y qué crees De dónde crees Que venga esa duda? O sea porque definitivamente No es por una cuestión De no tener experiencia Pues Pues creo que Las dudas son Por reajustarte En un camino nuevo O sea porque O sea me acuerdo Después de Cansada de besar sapos Que me ofrecieron Veinte personajes Tipo La de Cansada de besar sapos Y Y es uno El que se tiene que salir De ahí Claro No ibas a ser Jaramayón Y toda tu vida Exacto Exacto Y fui la amiga De las protagonistas Años Hasta que dije Ya no quiero ser amiga De nadie Ya estuvo bueno O sea Y justo cuando O sea esos no son vértigo Porque de repente Dices madre Estoy diciendo que no A muchas cosas Pero Pero también creo que Una carrera se construye De decir que no Más que decir que sí Claro Y en esos Redireccionarte Hacia donde quieres caminar Es donde te da vértigo O sea te entran las dudas De Yo estoy queriendo buscar esto Que todavía ni domino Pero justo ahí Voy a volar más alto Mis alas se van a hacer Más Grandes Qué bonito Y cómo has hecho hasta ahora Para trabajar esa De pronto esa inseguridad Que Que te puede ocasionar Hacer este tipo de De cosas Pues Creo que Mucho trabajo Porque sí soy muy machetera Y Eres una Eres la niña de los plumones Amor Eres la niña de los plumones Sí soy Había veces que me dices Que hoy no voy a salir Porque voy a estar investigando Mi personaje Sí, sí, sí Bebé A riesgo de que suene Que te estoy echando el guayabazo Yo tú tenías un gran referente Así de las actrices mexicanas O sea yo Es así Te lo juro O sea una actriz ñoña Así tú Sí De verdad O sea Y multifacética Y todos los personajes Todos los géneros Comedia, drama Sí, sí De todo Muy vulnerable Pero luego también como clumsy Y así Entonces es como que Güey guau De todo Pues justo Es que sí Es como buscar Lo que no has hecho Y Y sí Soy muy estudiosa Y hago cuadernos De mis personajes Me encanta Sí O sea con imágenes Que me ayudan Con poemas O sea si hago De cada personaje Tengo un cuaderno Que algún día Los enseñaré Qué bonito Sí, está bonito Y Y pues Estudiar mucho Y confianza O sea saber Dentro de mí Tiene que estar algo Ahorita estoy haciendo una obra Que Está difícil Y mal director Todo el tiempo me dice Todo lo que tú harías Lo contrario Todo lo que tú harías Lo contrario Porque es una mujer Fría y calculadora Y súper Firme Y empoderada Y Siguen audicionando Sí Aquí hay una Y me lo dieron a mí Que nada que ver La diferencia Fue la palabra Mujer Ya Ya Todo bien Pero Mujer Mujer empoderada Esbozo Esbozo Y justo saber Que dentro de ti Puede estar Esa mujer también Es Es una exploración Y también Sí Como que actuar justo Te permite Encontrar cosas en ti Que crees que no eres Pero que sí eres Sí, claro Sí Porque los personajes Siempre tienen Tienen que tener Un dejo de ti Sí, sí, sí Y te hace ser Más compasivo también Porque Luego te toca ser Perruchis Que dices Esta es una desgraciada Y a ti te toca Ahora está hablando de mí Me encanta Te toca ser una hija De tu madre Y justo tú tienes Que encontrar Justificar Por qué esta mujer Se comporta Como se comporta Y eso en la vida Cuando te encuentras Alguien así Dices Ya te caché Que por dentro Eres un ratoncito Muerto de miedo O sea Sí está hablando de mí Te está leyendo Muchísimo Estoy leyendo Estoy leyendo Qué fuerte No, y creo que O sea Yo también En ese punto O sea Como que con el drag Yo también soy muy así Muy clavada O sea Con esto de El personaje Y cómo tiene que ser Y cómo se tiene que expresar Y luego es como de O sea Como que veo una drag Y es como Sí, pero ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué la motiva? ¿Qué le mueve en el escenario? ¿Por qué está haciendo esa canción? Me encanta Entonces sí A mí Eso me encanta Y o sea Y ver que justo Pues viene de esta raíz Actoral Y de este método Y proceso creativo Pues impresionante Sí, porque eso hace O sea A tu personaje sólido Y que ya lo veas Y tenga todos los colores Porque no somos una cosa Sino que Esta complejidad Que tenemos los seres humanos Los matices Exacto Me encanta Los matices Los grises Me encantó Los grises Mi gente Esto me parece muy interesante Que decía Nina Como este paralelo Que hay entre Lo actoral Y el drag Totalmente ¿Tú cómo O sea Cómo ves la creación De personaje Y qué tan importante Es para Cualquier persona Que vaya a hacer algo escénico No necesariamente teatro Porque incluso hasta Un bailarín Tiene que tener Cierta identidad Totalmente Pues lo primero Es saber ¿Quién eres tú? Mierda Y de ahí Primer problema Empezamos Matar No, sí O sea Como Sí Y de ahí De saber ¿Quién eres? Empezar a A buscar Este personaje Que se mueve Distinto Que habla distinto Que Piensa distinto Que Que tuvo Un Una infancia Distinta La tuya Y como que Todo eso Construye a un ser humano Por ejemplo Con Fatty La de Señor Influencer Tenemos que hablar De ese Sí, tenemos que hablar De ese Porque ¿Es tu proyecto Más reciente De cine? Sí, sí Es el último Sí, sí, sí A ver Cuéntanos ¿Cómo fue El crear Al ícono gay? Porque permíteme Decirte que Fatty Ferri Es un ícono LGBT ¿En serio? Mega, ya la comunidad La abrazamos La verdad Ay, qué bueno Estoy muy feliz Homosexual Esa película homosexual Que se enamora De Fatty Ferri Claro Sí, claro Es que Fatty Ferri Sí, es que Bueno, yo cuando la leí Dije Madre de Dios Esto es lo más difícil Del universo Porque O sea Es una mujer Que es muy sensible Y la cataloga Como que tiene Un problema mental Soy 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 Somos Y Sí, le pusieron Una etiqueta Que es algo Y ella Yo la construí Como que no tiene Un problema mental Simplemente es un ser Frágil y abierto Y vulnerable Que Desde niña Expresaba lo que sentía Y estaba Mucho más Abierta Y Y la rompen Las pinches Redes sociales O sea Alguien frágil Que Sí Y la hacen Y creo que Lo Lo bonito O sea Como que sentí Mucha responsabilidad De darle A este personaje Como el El amor Que requería Porque Se podía ir Estaba la línea Muy frágil Entre hacer Una payasada Y sentí que Tenía que ser Muy responsable Y tenerle mucho amor A Fatih Y evitarla Para que Pues para que Resonara Porque todos somos Fatih De alguna manera Que justo lo que tú dices De payasadas Mucha gente decía Que era el Joker Mexicano O sea Yo cuando la vi Sí Porque tú me escribiste Cuando se estrenó Sí Y en ese momento No tuve oportunidad De ir a verla Pero un día estaba en mi casa Y dije A ver La voy a rentar Sí Y la puse Y cuando estaba buscando En qué plataforma estaba Vi una nota que decía El Joker mexicano Y yo Sí Es una comedia Sí, exacto ¿No? Tiene colores Sale ella así con su celular Y Surprised O sea Es tremenda No, o sea Literalmente No hay partes Es graciosa O sea Todo es muy fuerte Es muy crudo Sí, es muy fuerte Y habla mucho De la validación Que busca la gente Y creo que ella Tenía tantos vacíos emocionales Sí, sí, sí Que buscaba ese cariño Sí, quería O sea Quería poner ¿Qué es lo que hacemos todos? La verdad Queremos Que los vean fuera Tocar su pene Acariciar su pene Me encanta Es mi parte favorita No vamos a spoilear Pero hay una parte Donde Fatih Quiere hacer eso Ay, no, venga Querida, sobreescuchas Ustedes, ¿no? ¿No ha visto, señora? Señora influencer De verdad Véala Vaya, vaya a verla O sea Es un lujo Porque además Nominada Las cosas de plata Nada Las cosas que son En tres semanas Quiero ganar No, yo lo que Pensé el otro día Es Yo ya gané Gane o no gane Y ya gané Porque me siento orgullosa De la peli Porque conté esta historia Porque está resonando Porque Sí, porque Me siento diferente Después de haber hecho Fatih O sea Siento que Era una deuda Que yo tenía conmigo De ver un trabajo Y decir De llorar de orgullo Y ya sucedió Entonces ya estoy Oye, porque aparte O sea Y aquí es una pregunta Que me descabrosa Pero, o sea Porque Mónica Tal cual O sea No hablando de Fatih O sea Mónica Tal cual ¿Cómo viven las redes? Sociales Porque también No eres una chica Muy de redes No, no soy de redes Ajá Sí, porque ¿Cómo fue? Como esta Ajá Sí, este Pues, ¿sabes qué me pasa Con las redes? Que siento que Estamos poniendo La validación afuera Claro O sea, estás ahí Estás presente Estoy presente Sí, 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 sí Pero con mucho respetín O sea Pongo mi trabajo Pero no estoy contándoles Lo que como Lo que pienso Lo que siento Porque también la intimidad Siento que es fundamental En mi caso O sea, hay gente que está Abierta y lo respeto muchísimo Porque cada quien Me creo todos los personajes Justo porque Pues porque hay un misterio Que está padre Amor, ¿cuándo has visto a Meryl Streep Subiendo fotos Tú has huevo pochado Si no marches Hasta imagínate Aquí unos benedictinos Agustérrimos Precioso Pochados Sharon Stone Divina está en la cocina Claro Sí Tantito misterio En mi caso Cada quien hace Haga lo que quiera Pero Sí, a mí me gusta Mantener ese Sí Y es como O sea Como que ya se ha convertido En un O sea, como Por la demanda actual De contenido Y por la demanda actual De esta inmediatez De las redes y todo eso Como que ya es lo que El público Da por sentado O sea, como que El actor, el comediante La drag queen El investigador O sea, como que Todo mundo ya tiene que O sea, como que ya Le debe algo a su audiencia Entonces para eso Están las redes Y como que ya Está por sentado Que tienen que hacer Y que tienen que estar Súper presente en las redes Siempre O sea, como que Sí, hay gente que tiene Esa presión Yo no la tengo No la tengo Porque digo Mi trabajo es mi trabajo No, y habla por ti mismo Y tu trayectoria Sí, sí O sea, como que Confío en que O sea, y también Sí Es un arma de dos filos Porque también Creo que ahora Los followers son Por lo que te contrataron ¿No? Claro, y también Es una métrica De cierta manera Sí, sí, sí Es como de No, es que es su engage Sí, es su engage Todo eso Y hasta para que te regalen Cosas y todo Que no me regalan a mí Nada porque nunca estoy Pero Que justo desueve también La película ¿No? De cómo De pronto es como de No, no te vamos a dar Esta chamba Porque pues no La gente no te consume No tienes tus seguidores Y dejas de lado Probablemente Y seguramente Lo habrás visto tú En teatro y televisión Pero que sí Que a veces le dan un papel A alguien por la cantidad De seguidores Y no por su talento Totalmente Pero creo que Es una trampa Es un juego Que tú decides Si entras o no entras Digo, hay que estar De alguna manera Pero tampoco te tiene O sea, me ha tocado Estar en set Con actrices Que están en el celular Yo, ¿quieres que Sallemos nuestra escena? Y Y no Porque se está registrando Todo y de repente Digo Sigue siendo la prioridad Mi trabajo Sí Más que compartir Compartir Antes de irnos, Moni Sí Nos gustaría No me quieren nunca Ay, bebé Mi niña Tienes que venir después No te preocupes Y parte dos Y parte dos Este Cuéntanos de Requiem Ya les contaste un poquito Del personaje que estás armando Y todo esto Pero es el proyecto que viene Es el proyecto que viene Que se estrena el 15 de marzo Y es una abogada Fiscal Ok En Estados Unidos En Texas Que Está a punto De mandar a la pena de muerte A un niño Que cometió una atrocidad Entonces Imagínense Meterse en esa piel ¿Alguna vez haces algo ligerito? Algo así como No, wow Así como Sí No sé Una comedia botanera Así Palomera Delicioso Caperucita y la abuelita Caperucita y la cosita Caperucita y la abuelita Aquí está Caperucita y la abuelita Soy Mira Ahí está Chivis Chivis Yo soy el lobo Pero es Caperucita Lista No, sí Muchos años Hice cosita ligera Pero ahorita me está dando Por Está muy intenso No, está tremendo Aparte creo que Si hay una historia real ¿No? Así como justamente De un niño Que hace muchísimo O sea No me acuerdo dónde O sea Yo leí que Justamente algún caso De un chavito De 14 años Que lo ejecutaron Pues creo Es el caso Del más chiquito Y creo que tenía 16 Ajá Y sí Es que Algo así Sí, lo ejecutaron Y ya después 200 años después Lo exonerán Dijeron Ay, no, qué creen Que sea el docente A tu ley Ups Sí, no Ya lo inyectamos Ya lo inyectamos Y aquí es una conversación Entre la abogada Y un cura Entonces Son las leyes de Dios Y las leyes del hombre Y qué tenemos que hacer Para Aquí tengo Ya la quiero ver Está buena Está tremenda Está tremenda Pero está buenaza Porque sí Como público Dices No manches Estoy del lado de ella No, ahora de él ¿Qué haría yo? ¿Cómo castigas a alguien Que hizo algo terrible? O sea Sí ¿Cómo realmente A los criminales Les sirve estar en la cárcel O no está sirviendo? Bueno, yo soy de la idea De que matar Nunca va a ser la solución Claro, claro Pero mi personaje Cree que sí Que hay que poner un ejemplo Y que Y que solo Sí Alguien Sí, la justicia El ejemplo La retribución A la sociedad Exacto Eso cree que hay que poner límites Que todo tiene consecuencias Y que hay que dar un ejemplo Y está fuerte O sea Me dan llantos En los ensayos De Ah, esta mujer Está durísima Sí, sí Ay, qué fuerte ¿Cómo lidias con eso De manera personal? O sea ¿Cómo no te traes Y cómo no te tragas Eso del personaje? Pues lo hablé el otro día En el ensayo Le dije No sé qué me está pasando Que estoy muy sensible Porque este personaje Es tan difeo O sea Tan inamovible Que Y me dijo Mónica Suelta Haz una meditación Para sacártela O sea Sí, porque uno tiene que saber Que es un juego Sí, sí Pero hay veces Que sí Por lo menos En el proceso de ensayos Hay un ajuste Que hay que Modular Sí Pues entonces no se pierdan Requiem En el Requiem Por Shakespeare A partir del 15 de mayo De marzo Hasta mayo Viernes, sábados Y domingos Dos funciones Y Siete veces a Dios Siete veces a Dios Que además Estás en Eliel Eliel Que es la versión Para todos ustedes Jotipes ¿Qué tiene de diferente La versión de Siete veces a Dios De Eliel Con Pues creo que A mí me afectó más Obviamente A mí también Porque yo dije Representación Esa yo Representación No, de entrada decir Los llamaremos Él y él Y que la gente aplauda A mí me conmueve muchísimo O sea, como que Por fin una historia Donde nos vemos En el teatro Y están hablando De nuestros problemas Eso es Muy conmovedor Y muy hermoso Porque la gente Lo agradece O sea, los mensajes Que he recibido son Porque es Su historia Es una historia Sí, donde En él y ella Es una infidelidad Y es incluso Aborto Pero aquí es Yo quiero Y yo quiero Estar contigo Pero El otro Pues todavía No acaba de ser libre Entonces Esa libertad Es Es muy importante Hablar de eso En este momento Ay, pues qué hermoso Que seas parte De un proyecto Que justo está dando Visibilidad Y representación Y que Y que además Tu personaje Es Es muy bello O sea El amor Es un personaje Que Sí, es precioso Que te hace Reflexionar mucho Sobre Pues los constructos Que tenemos De amor romántico Y de Lo que significa Vivir Con una persona Sí, sí, sí Ay, pues Muchísimas gracias Muchas gracias Por acompañarnos Por ser Nuestra madrina De segunda temporada Me encanta Muchísimo Ojalá que me toque Estar más cerca Del mundo drag Claro Claro Aquí Mega Aquí tienes una puerta Abierta Y unas empelucadas Que te quieren Y te admiran muchísimo Amor Entonces Muchas gracias Danos tus redes sociales Para que la gente te busque Hablando de días Arroba de Redes sociales Súbanle sus números Toseñora Súbanme mis números Arroba Mónica Huarte Con H Perfecto Y pues bueno Vayan a ver Siete veces Adiós Y Requi Próximamente Y también está Oliverio de la piscina En VIX Que es otra película Que amo Con todo mi ser Ay, esa no te la he visto La verdad Es que la acaban de estrenar Es un niño Que pierde a su papá Y está tan enojado Con la mamá Que se va a vivir Al jardín A la alberca Y no quiere hablar Con la mamá Y es El dolor De estos dos personajes Que como traen tanto dolor Prefieren pelear Que nos pasa mucho A los seres humanos En vez de enfrentar el dolor Yo cuando estuve en esa situación Hice un podcast con mi mamá Ah, perfecto La mejor solución Sí Y es este Que está escuchando Pues muchísimo Oigan, qué placer No, el placer es nuestro Sí, la backzone Un placer estar con ustedes Muchas gracias por haber venido Y pues sí Esta es tu casa Cuando quieras regresar Y pues vamos a ver Requiem Vaya, vamos a ver Vamos a ver Consuman teatro Drag, comedia en vivo Todo Sí Y vaya Y ustedes también Cuenten ¿Dónde están? Pues ahorita Estamos de regreso En Ojalá Estuviera Sobre el Podcast Y Pues ya nada más Nos puede ver en Rico Club Porque la loca Pues rip, ¿verdad? Rip la loca Ay, la loca Ya sé Que descanse en paz Pero pues bueno Ahí síganos en la red social Y usted ya sabe Que aquí andamos promocionando Donde quiera Donde quiera Cualquier brinco Y cualquier palenca Donde nos presentemos Ahí lo estaremos anunciando Con bombo y platillo Me encanta Y pues muchas gracias Por habernos escuchado Denle like a este video Comenten, suscríbanse Y Ray tiene el bastardo podcast Preciosas Ya lo extrañaba Eso Ya lo extrañaba Y nos vemos pronto Bye Les amamos Bye Bye